Yo, yo, ya 24-7, el de la mente fresca Hoy salió de la casa de la maíz, se fue pa'l móvil y se puso a estar y miró la como pa' Se voltea y te desconecta, se hace la cura, pero sabe que está chulo La experta, que no se enamora, del amor no quiere saber nada Y esta se figura, que lo que tiene no se regala ni se vende Y ya sabe lo que le conviene, que está tranqui y solita se mantiene Yo estoy seguro, que lo que tiene es un mal de amores y su real Ellos todos te mienten, no creas todo lo que dicen la gente Yo llego y le alboroto, ya te he dicho baby, si tu quieres poco a poco tu tranquila y nervioso Yo calmo tus ganas, también te bajo el pozo y deshidro tu punto G Acómoda ese cuerpito del G, yo también con tu movimiento Pégate suave, yo te sobeteo y te dejo sileniendo No quieres saber nada, se hace la dura y es verdad Que tú estás buena, que tú estás buena, que tú es un booty grande y como se menea bailotea Yo sigo viéndote en mi balcón, te ve todito y simaón Dale así te quiero sentir, cuando por la noche yo te hacía venir Esa es mi nena de Medellín, tuya 24-7 Tengo una curiosidad, que será cuando de mí te vayas a enamorar Aunque no me lo digas yo lo puedo notar Por tus ojos, y tu forma de estar, no te dejes sola, ese es mi plan Yo te llevo al cielo y no te dejo bajar Tengo una curiosidad, que será cuando de mí te vayas a enamorar Aunque no me lo digas yo lo puedo notar Tú quieres algo serio o algo pasajero De arriba abajo todo es placentero Dame si te quedas o yo te llevo La bellaquera no termina Los amos en la playa, los amos en la piscina Igual te voy a mojar, como una estrella de mar Y está segura que lo que tiene, no se regala ni se vende Ella sabe lo que le conviene, está tranquila y solita se mantiene Yo estoy seguro, que lo que tiene es un mal de amores Y su real, ellos todos te mienten Creas todo lo que dicen la gente Yo estoy seguro, que lo que tiene es un mal de amores Surreal, ellos todos te mienten No creas todo lo que dicen la gente Yo calmo tus ganas, baby Jan247, reggaeton pa' la nenas Desde la cabina Records Gracias por ver el video Suatimente Serreal Se DC Destin